Es un tema que me parece que la movilidad jubilatoria va a seguir estando en el candelero porque como charlábamos hace un rato, el FMI es el reforma laboral, flexibilización laboral y reforma previsional es el libreto de toda la vida, Fede. Sí, sin ninguna duda hay un estudio del Banco Mundial, que es el Libro Blanco de la Seguridad Social que ahí está claramente los ejes, los puntos, qué es lo que pretenden los organismos multilaterales de crédito que un país tiene que tener, y ahí lo que uno puede verificar, por ejemplo, entre otras muchas otras cosas es que ellos sostienen que la tasa de sustitución, por ejemplo, entre el salario de actividad y el haber jubilatorio tiene que rondar el 40%. ¿Qué significa esto? Significa que si uno se jubiló con un sueldo, ganando como último sueldo, supongamos en mano, 10.000 pesos al momento de jubilarse, o sea, al mes siguiente cuando le otorga la jubilación esa misma persona va a pasar a percibir 4.000 pesos, ¿no? El 40%. El salario medio de la economía argentina que estará en alrededor de 35.000 pesos, una cosa... Para Fede, ¿esto que decís del 40% es del Banco Mundial? Es del Banco Mundial, efectivamente. Es del Banco Mundial y también hay determinados... Son unos descarados. Sí, sí, determinados convenios de la OIT que también los titulan como piso también, ¿no? Esto, obviamente, que no es lo mismo que sea a todo lo que uno pueda aspirar y otra con ponerlo como piso, ¿no? Pero, en realidad, lo que se busca, que fue lo que se logró en la época de Menem, dicho sea de paso, o sea, con la reforma de la ley de jubilaciones y pensiones que pasó de ser la ley 18.037 a la 24.241, lo que se logró fue eso, fue una tasa de sustitución un poquito más arriba, alrededor de 44, 45%, era el promedio de lo que lograban aquellas personas que se jubilaban en aquel momento. Un desastre absoluto y total. El haber jubilatorio claramente tiene que tener un monto tal que le permita a esa persona poder mantener medianamente un nivel de vida similar al que viví, al que tenía o al que ostentaba, cuando estaba en actividad. Esto de un punto de vista técnico. Y, en realidad, si uno se lo pone a pensar, es una verdad de perogrullo, ¿no? Claramente, sí, hay un beneficio de la seguridad social que lo que hace es combatir o hacer frente a la contingencia de vejez, como es en la jubilación, debe ser tal que, o el monto, el quantum, debe ser tal que le permita a esa persona efectivamente, desde un punto de vista material, mantener un nivel de vida similar. Obviamente que contemplamos que va a ser un poco menos, porque de repente, no sé, va a haber gastos que no va a tener que afrontar, como el transporte, por ejemplo. Está contemplado, digamos, desde lo técnico o desde lo teórico, que esto sea así. Ahora, claramente un 40% no le sirve a nadie para mantener un mismo nivel de vida. Eso es absolutamente, o está absolutamente fuera de toda discusión. Lo que se fue logrando a partir de los cambios que fue introduciendo primero Néstor y después en los gobiernos de Cristina, es que esa tasa de sustitución se fue elevando casi al 70%. Recordemos que cuando Cristina deja el gobierno, la mínima jubilatoria era el 82% del salario mínimo vital y móvil. O sea, se había logrado un hito muy, muy importante. Teníamos la jubilación mínima, medida en dólares, medida en dólares más alta de toda América Latina, alrededor de 550 dólares. Hoy está en menos de 200, para compararlo, ¿no? Sí. Te hago una pregunta, Fede. Y la fórmula que se anunció ayer, esta cuestión de que está vinculada a la suba de los salarios, o sea, a las paritarias, y a la recaudación. En un momento donde hay paritarias a la baja, o casi a la baja, en la mayoría de los gremios por la pandemia, por cuestiones obviamente que se pueden entender, digo, sin justificar, pero uno entiende que hay un panorama económico muy sensible, y donde también la cuestión recaudatoria está en un momento complicado, porque el gobierno, el Estado y la Nación está pagando buena parte de los salarios del empleo privado, de las empresas privadas de nuestro país. Entonces, uno entiende que las dos variables, por ahí, pueden ser muy buenas en mediano plazo, pero mi pregunta es, en el hoy, ¿cómo está eso? Bueno, pero esto tiene que ver, es perfecto, o es certero lo que decís, digamos, o la crítica, si se quiere, puede ser una de las críticas, claramente, que se le puede hacer a esta fórmula. Ahora, la fórmula de movilidad no puede estar divorciada de lo que pasa en la economía real. El proyecto de este gobierno, al igual que el proyecto de los gobiernos tiendenistas, es un proyecto productivista, es un proyecto mercado internista, es un proyecto que promueva el empleo, y no solamente el empleo, sino el empleo formal. Para esto hay que hacer un montón de cosas previas, claramente, que fue todo lo que hizo Néstor en el primer gobierno tiendenista, y todo lo que profundizó y, de alguna manera, estructuralizó Cristina después, que permita sentar las bases justamente para esto, digamos. Néstor asumió en el gobierno en el 2003, y la ley de movilidad jubilatoria fue en el 2008. O sea, pasaron cinco años hasta que se pudo plasmar, o sea, hasta que se pudo generar un escenario que permitiera tener una fórmula de movilidad automática, tal y como establece la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, y todas las leyes y jurisprudencia de la Corte y demás, así lo determinan, pero pasaron cinco años para construir ese escenario. Tuvimos que hacer un esfuerzo inconmensurable, entre otras cosas, recuperar esos fondos que estaban en manos de las compañías de seguro y los bancos privados en la Argentina. Bueno, eso el Estado lo recupera, y a partir de esa recuperación tiene un poder de fuego sustancial como para poder bancar un sistema de seguridad social, digo, porque después tenemos ese otro problema, ¿no? Empezamos a parcializar los distintos subsistemas de la seguridad social y no entendemos qué es un sistema, y el sistema es una protección integral, digamos, de todas las contingencias sociales que puede haber. A ver, entre ellas, la jubilación, que es una de muchas otras. Si no lo vemos como un sistema, estamos perdidos. Y respecto a la posibilidad de la sustentación de ese sistema en el tiempo, que sea sustentable en el tiempo, sin ninguna duda que no existe sistema de seguridad social en el mundo que pueda ser sustentable en el tiempo con tasas de desocupación de más del 10% y sostenidas en el tiempo. Claramente no existe eso. ¿Por qué? Porque los sistemas previsionales o los sistemas de seguridad social están pensados para intervenir en determinadas situaciones que hacen que el salario del trabajador se vea menoscabado, se vea o haya una disminución del salario o de la posibilidad de que esa persona pueda ir a ganar su sustento. Ahí interviene el sistema de seguridad social. Si eso es generalizado, claramente es imposible que el sistema lo haga frente. Es muy simple entender esto si vamos a los seguros privados. Todos los que tienen autos tenemos la obligación de contratar un seguro del auto. Uno paga una determinada prima por ese seguro del auto que tiene relación directa con la posibilidad de que ocurra un choque, por ejemplo. Imaginemos que todos los días chocasen todos los autos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto valdría el seguro? Sería absolutamente impagable. O sea, no habría una compañía de seguro que pueda hacer frente al pago de todos los siniestros porque todos los días chocan todos los autos. ¿Bien? Bueno, el mismo ejemplo lo trasladamos al sistema de seguridad social. Si todos los días la población estuviera jubilada, claramente no se podría sustentar el sistema previsional. Si toda la población tuviera hijos, claramente no se podría sustentar, por lo menos así como está un sistema de asignaciones familiares. Si todos los días todos los trabajadores se enfermaran, claramente no podría hacerse frente a estas situaciones. Con lo cual, por eso digo, es un sistema, hay que pensarlo como tal y de esa manera es lo que hay que estructurar el sistema de financiamiento. Por ejemplo, esta fórmula de movilidad lo que tiene, sin ninguna duda, como algo fundamental es que lo ata o lo limita a la recaudación. ¿Bien? ¿Y esto en qué sentido lo limita a la recaudación? Que no se va a repartir más de lo que entra. Y es lógico que no se reparta más de lo que entra porque si no entras en un déficit crónico y ahí hay una cuestión de intencionalidad que tuvo el macrismo, que quedó velada, digamos, que no se habló, que no se elevó a la superficie, que fue esta cuestión de si vos generás un sistema que no solamente va a pagar prestaciones de pobreza, ¿bien? Como las que en definitiva terminó pagando Macri, en donde el salario, el haber jubilatorio mínimo, hoy, o lo dejó en 2019, casi menos de 200 dólares que era lo que había dejado Menem al dejar el gobierno. O sea, casi que se dividió por 3 al de 550 dólares, lo dejó a menos de 200 y además con un sistema de déficit crónico, ¿qué es lo que se iba a decir? No, claramente el sistema público no sirve porque paga prestaciones malas y además nos genera 3 puntos, 4 puntos de déficit del PBI. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Privaticémoslo. Porque a lo que mencioné al principio de que el Banco Mundial pretende una tasa de sustitución del 40% viene el lado también de abrirle la puerta al sistema privado, al sistema de jubilación privada, el de las AFJP, por ejemplo, en la Argentina, y ahí está el negocio, ¿bien? Entonces, no perdamos de vista esto. Obviamente que tenemos que tener el mejor sistema previsional que podamos tener, pero que podamos tener y además hay que construir las condiciones para que ese sistema vaya mejorando. Y está atado sin ninguna duda a lo que sucede en la economía real y a cuál es el proyecto productivo del país. Claramente la idea que tiene el gobierno actual es completamente diferente a un sistema o a un proyecto de financiarización de la economía como lo tuvo Macri, que sabemos que duró solamente cuatro años. Ya en el 2018 el proyecto macrista estaba terminado cuando tuvimos que recurrir a los 44 mil millones del FMI para que salve las papas porque no nos daban más deuda. ¿Bien? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. La discusión es mucho más profunda que solamente una ley de movilidad. Seguinos.